Un saludo cordial a todos nuestros suscriptores, a nuestros seguidores en el mundo en este año 2022. Y aquí está el desarrollo de los titulares más importantes en este primer programa de este nuevo año que estamos iniciando. Gracias a todos ustedes por su participación y los invitamos a que nos sigan en el desarrollo de las noticias para hoy. Fue detenido un hombre en Estados Unidos que tenía la pretensión de cegarle la vida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ya les tenemos los detalles. Según Nostradamus, hay cuatro predicciones que podrían tener lugar en este 2022. Usted sacará sus propias conclusiones. Desde Estados Unidos dicen que el gobierno de Joe Biden en el 2022 apoyará incondicionalmente a Ucrania en un posible conflicto con Rusia. La Unión Europea ve como inaceptable las peticiones de Rusia en las propuestas de seguridad planteadas a la OTAN y Estados Unidos. Norteamérica desafía a Rusia con buques en el Mar Negro en medio de las tensiones por el conflicto en el Donbass. Aviones de combate de Suecia hicieron provocaciones ante la flota rusa en el Mar Negro, según el diario ruso Avia.pro. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Si les gusta, nos acompañan con la manito arriba y un comentario y una cajita de respuestas. Aquí está el desarrollo de las noticias para hoy. Noticias Internacionales de hoy. Muchísima atención porque la prensa internacional está dándole despliegue a esta acción que es popular en redes sociales de un hombre que quería cegarle la vida a Joe Biden y, según él, a demonios de la Casa Blanca. Las autoridades de los Estados Unidos detuvieron a un hombre que se dirigía hacia la Casa Blanca para quitarle la vida al presidente Joe Biden y a más políticos norteamericanos. Un hombre californiano que estaba armado con un rifle AR-15 con municiones, cartuchos, cargados, chalecos antibales y botín médico fue detenido en Iowa, en la región del medio oeste del país, luego de que admitió que tenía la intención de ir a cegarle la vida a líderes gubernamentales en su lista de objetivos, que incluía a Joe Biden, al asesor médico principal, a Fauci, según revelaron el miércoles de las autoridades en documentos del tribunal. Como consecuencia, Quashua Brillion Sion, de 25 años, fue detenido el 21 de diciembre y luego fue trasladado a la cárcel del condado de Potawatomi, en la ciudad de Concil Blufus, en Iowa. Sion aseveró que no tenía intenciones de regresar a California con su familia porque pensaba morir peleando contra los demonios malignos en la Casa Blanca, reveló un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, Justin Larson. Además, el informe dice que el hombre, tras ser detenido, admitió que si era liberado, inmediatamente reanudaría su viaje a la Casa Blanca y haría lo que fuese necesario para completar su plan. Recordemos que en octubre del 2020, otro estadounidense también fue detenido por, entonces, lanzar una advertencia al entonces candidato demócrata a la presidencia Joe Biden y a su compañera de fórmula con secuestrarlos y cegarles la vida. El nuevo caso ha salido a la luz, mientras que la popularidad de Joe Biden está seriamente golpeada en las encuestas por el aumento nacional de los casos de la crisis de la salud y la subida de los precios al consumo, entre otros problemas que tiene su plan de gobierno actualmente. Y en este 2022, con miras a lo que va a pasar, la reunión entre Rusia e Estados Unidos para estudiar las propuestas de seguridad, el apoyo a Ucrania y todo lo que tiene que ver con la economía estadounidense. Entre otros problemas que tiene el presidente norteamericano, Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus en el universo de la futurología y las profecías, fue un científico francés que se hizo famoso en el siglo XVI por publicar un libro con exactamente 353 cuartetas de poemas que fueron conformados por cuatro versos que pretendían pronosticar los sucesos futuros de Francia y Europa. Lo que se destaca de estas escrituras es el grado de exactitud con el que se describen algunos sucesos, pues si bien hay nuevas fechas exactas con sus narraciones que se acoplan con hechos de la vida real de manera sorprendente y un tanto escalofriante. Algunas de las predicciones incluyen el deceso del presidente John F. Kennedy, el atentado a las Torres Gemeras, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, así como el deceso del rey Enrique IV de Francia y muchos más hechos históricos. Los analistas del libro dicen que las profecías de Nostradamus han determinado que existen cuatro predicciones que pueden ocurrir en este 2022, entre ellas, mucha atención amigos de noticias de última hora, encontramos la partida de un jefe de estado importante y algunos sucesos ligados a eventos naturales bastante fuertes. La partida repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino, dice la profecía. Para los seguidores del futurologo, esto podría significar el deceso de una personalidad política de gran peso en el panorama internacional. Se podría especular que puede ser la reina Isabel de Inglaterra o Kim Jong-un, un presidente de Corea del Norte, según informó el diario El Clavin. Templo sagrado del tiempo romano rechazará el nacimiento de su fundación, dice el texto del profeta. Algunos especialistas han determinado que tras el éxito y la determinación del Reino Unido no va a ser más parte de esta congregación económica transnacional y es probable que más países tomen el mismo rumbo y se dediquen a acabar con esta comunidad política. Si bien Nostradamus habla de Roma, se refiere al antiguo imperio que tuvo el poder económico y político de casi toda Europa y ahora en decadencia y en el norte de África durante cinco siglos. Quienes analizan e interpretan las predicciones de Nostradamus aseguran que este verso estaría relacionado con la disolución de la Unión Europea, cuyo primer paso se dio con el famoso Brexit, con el Reino Unido que abandonó esta comunidad política constituida desde 1993. La miel costará mucho más que la seda de las velas, dice la profecía. Para algunos intérpretes de Nostradamus, esto podría ser consecuencia de casi dos años de frenón económico, producto de la emergencia sanitaria ocasionada por la nueva enfermedad con lo que se puede avecinar una fuerte crisis económica mundial. Como el sol a la cabeza sellará el mar resplandeciente, los peces vivos del mar muerto casi hervirán. Como es costumbre, en la mayoría de sus predicciones, el francés vaticina acciones un tanto apocalípticas, pero que no están tan alejadas de la realidad por lo que está pasando con la humanidad hoy en día. Narran algunos medios especializados que esta predicción puede hacer referencia al cambio climático y al aumento de los niveles del mar producto del derretimiento de los polos. Muchos han interpretado también este verso como las consecuencias que se empezarán a notar alrededor del mundo debido al cambio climático, el hambre y la escasez serían predominantes en algunos territorios que incluso se enfrentarían por la supervivencia. Y usted que ha escuchado estas predicciones, le invitamos, saque su propia conclusión mediante un comentario en la cajita de respuesta. Estados Unidos brindará apoyo militar a Ucrania en la guerra con Rusia. Según el diario Hispan TV, un funcionario norteamericano está informando que la nación norteamericana reforzará a los aliados de la OTAN como medida de prevención ante la ausencia desescalada entre Rusia y Ucrania. Cito las siguientes palabras de la fuente anónima según Hispan TV. Hemos hecho planes para reforzar la postura de las fuerzas de la organización del Tratado Atlántico Norte en los estados aliados en caso de una nueva invasión. Han indicado este miércoles un funcionario estadounidense bajo incondición de anonimato. En este sentido, la fuente también dice que un eventual ataque ruso comprometería la situación de seguridad de Europa, lo que urge un reforzamiento de las unidades militares de la OTAN a todo nivel, especialmente en el flanco oriental. El funcionario también ha dicho y hace hincapié en la disposición de Estados Unidos para brindar apoyo militar a Ucrania en el caso de cualquier agresión de la Federación Rusa en las próximas semanas. De otro lado, en las declaraciones, informa que el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin no participarán en conversaciones de Ginebra, que tendrán lugar el 12 de enero sobre las garantías de seguridad que Moscú demanda. No obstante, las delegaciones de ambos países estarán encabezadas por sus respectivos representantes. Pero como ya lo habíamos dicho, el 10 de enero sí habrá la videoconferencia entre Biden y el homólogo ruso Vladimir Putin. Noticias de Estados Unidos hoy. De otro lado, la Unión Europea ve inaceptable la demanda de Rusia de hacerse con las garantías de seguridad por Estados Unidos para evitar que la OTAN se acerque más a las fronteras rusas. Las demandas de garantías de seguridad y el fin de la ampliación de la Unión Europea y la organización del Tratado Atlántico-Norte-OTAN hacia el este es puramente una agenda de Rusia con condiciones completamente inaceptables, especialmente con respecto a Ucrania, afirmó este miércoles el jefe de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell. En este contexto, el funcionario, en una entrevista concedida al diario alemán, D. White, dijo que Moscú presentó por primera vez sus demandas en forma escrita. Solo los ganadores hacen esto. Dice que esta y esas son mis condiciones, añadió al respecto el funcionario de la Unión Europea, haciendo énfasis en que el bloque europeo debería estar presente en las próximas conversaciones de Ginebra, que tendrá lugar el 12 de enero del 2022 sobre las garantías de seguridad que Moscú demanda y ha dicho que la prioridad inmediata es evitar una mayor escalada. Ante las advertencias y provocaciones de Estados Unidos y Europa, Rusia exige a la OTAN que renuncie a cualquier actividad militar en el territorio de Ucrania y de varios países de Europa Oriental, en el Cáucaso y en el Asia Central. Esto en el marco de acuerdo a lo que ha propuesto al Occidente para lograr unas garantías de seguridad vinculantes. Por su parte, el viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, en las últimas horas, advirtió durante una reunión que incluyó enviado de 14 países del bloque militar occidental que las provocaciones directas de la Alianza Atlántica corren un alto riesgo de convertirse en un enfrentamiento armado. Fomin lamentó que la OTAN ignore constantemente los intereses rusos y evite una discusión equitativa de los problemas existentes. El Occidente quiere afianzar la idea de que Rusia planea invadir a Ucrania en cuestión de meses. Sin embargo, Moscú niega tener tales planes y defiende su derecho a tomar medidas ante la expansión de la OTAN y el despliegue de armas en su cercanía. Entretanto, el país euroasiático acusa a Occidente de planear un conflicto en Ucrania para luego culpar a Moscú de ello y aplicar sanciones que debiliten la economía rusa. Y mucha atención porque, como lo decimos, la reunión entre la OTAN y Rusia se realizará el 12 de enero y el 10 de enero será entre Biden y el presidente Putin. En donde el país, la Federación de Rusia, podrá poner sus inquietudes sobre la mesa y nosotros las nuestras, en particular las actividades de Rusia, ha dicho el Kremlin en las últimas horas. Estados Unidos reta a Rusia con buques de guerra en el Mediterráneo, así titula Hispan TV. La nación norteamericana ha ordenado a un portaaviones y cinco buques de la flota de Estados Unidos permanecer en el mar Mediterráneo en medio de las tensiones con Rusia. El secretario de la defensa de Estados Unidos, Luke Austin, ordenó que el portaaviones Harry S. Truman y cinco buques de guerra estadounidenses permanezcan en el mar Mediterráneo. En un momento de alta tensión con Rusia, reveló una fuente familiarizada con el asunto a la agencia estadounidense de noticias The Associated Press. La armada estadounidense en el mar Mediterráneo incluye un crucero de San Jacinto y los destructores de misiles guiados USS Cole, el USS Bainbridge, el USS Gravelli y el USS Jason Duham. De acuerdo con el informe, el grupo de ataque salió el 1 de diciembre de Norfolk en Virginia, Estados Unidos con la misión de entrar en el Golfo Pérsico, pero cambió su rumbo debido a la escalada de tensiones en las fronteras ucranianas con Rusia y las preocupaciones acerca de una posible invasión por parte de Rusia a Ucrania. La medida fue tomada después de que a principios de este mes, un funcionario de inteligencia de Norteamérica declaró que Rusia planteaba concentrar 175.000 soldados cerca de las fronteras de Ucrania como parte de los preparativos para lanzar una ofensiva en el 2022. De otro lado, dos cazas de la Fuerza Aérea Sueca protagonizaron provocaciones junto a los buques de guerra rusos. La Fuerza Aérea Sueca realizó peligrosas provocaciones contra Rusia, según se dio a conocer por parte de la agencia de noticias Avia.pro. El contexto de la información dice que dos aviones de combate, Saf Has 39 Gripen, de la Fuerza Aérea Sueca se acercaron peligrosamente a los buques de guerra rusos, probablemente que estaban practicando ataques aunque representantes del Departamento de la Defensa del Reino Unido no dieron datos respecto a estos movimientos aéreos. En las imágenes que fueron presentadas por el Ministerio de la Defensa de Suecia se pueden ver momentos de los cazas suecos Saf Has 39 Gripen sobrevolando a los buques de guerra rusos. Además, inicialmente los pilotos suecos estaban a una distancia de las grandes lances de desembarco rusa en Minsk y el Korolev. Luego los cazas volaron a unos cientos de metros de los barcos de la Armada Rusa creando artificialmente una provocación y forzando a la Federación de Rusia a que reaccionara con dureza. Hasta el momento se sabe que las provocaciones de Suecia no tuvieron consecuencias graves pero los expertos llaman la atención sobre el hecho de que Rusia podría haber elevado sus cazas y en pocos minutos transferirlos al área donde se encontraban los barcos de la Armada Rusa expulsando el avión Saf Has 39 Gripen. Suecia ha seguido la política bastante agresiva hacia Rusia. Además, esto se expresa no solamente en las declaraciones hostiles sino también en las acciones claramente agresivas hacia Rusia obligando a la parte rusa a reprimir firmemente tales ataques por parte de los funcionarios diplomáticos del Kremlin. Llegamos a la parte final de este video. Los invitamos a que nos acompañe con un like si le gusta el contenido con un comentario en la cajita de respuestas y si son nuevos a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Y feliz año nuevo para todos nuestros seguidores en este 2022. Esperamos poder mejorar para entregarles a ustedes de manera confiable la mejor información de fuentes fidedignas y muy confiables a través de nuestro canal Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia.